Amigos, tengan ustedes muy buen día, buena tarde ya. ¿Cómo lo pinto? Recuerden, todo lo que necesiten en pintura, vean. Unas veces yo le digo a Lupe, a la mamá, a la familia, unas veces nos va bien, unas veces nos va a regular, y otras veces nos va mal en el tiempo, vean. Se fue la energía, están haciendo unos arreglos aquí en Tequendama Sura, Sotano de Sura, que venía aquí a mirar que ellos estaban trabajando y hace más de una hora tienen paralizado el servicio. Esta es una crítica constructiva a Sura, eso le puede pasar a cualquier organización, pero no hay sistema. Todos los médicos están parados, todo está parado. Se llenó, digamos, el negocio, pero tienen sin servicio los servicios de Sura Tequendama, la surgencia. Se acabó el sistema y nos toca esperar mucho. Se acabó el internet, no hay internet, no hay nada. Y aquí, ¿qué hacemos? Loren Martínez. Entonces, todo mundo se fue. Crítica constructiva. ¿Y ahí qué? ¿Qué plan B o plan A hay en un momento de este? A Lupe le tienen que leer una radiografía. A Lupe, en esta sentadita, esperando. Sura, Tequendama, no, este no es Sura Tequendama, perdón. Sura pasó ancho. Estamos en urgencias. pero voy a ir a tomar el guito ay perdón vamos a tomar el guito estas son las urgencias de Sura de la paso ancho con 42 gracias vamos a tomar el guito porque creímos que no se había alargado pero se alargó el tema para que conozcan la EPS creando contenido un abrazo ya estoy buscando ese almuerzo buscando es que comer vamos con un pedacito de fruta vamos a comernos un pedacito de fruta ay que casualidad les cuento una casualidad que hay en este Sura mire este Sura tiene una particularidad y la particularidad es que enseguida de Sura esta es la paso ancho ya les muestro un poco pues nuestro sistema masivo estos son los padrones pequeños los alimentadores pero están haciendo mantenimiento a esta planta entonces van haciendo pero aquí enseguida queda aquí nos atienden de Sura pero aquí esta es la avenida paso ancho los que conocemos pues Cali los que vivimos aquí la calle 13 están haciendo un trabajo que nos tiene aquí esperando y aquí enseguida los contrastes es que hay una funeraria o sea que aquí nos atienden y si te mueres te pasa por acá normalmente parqueamos aquí en semana pero aquí ya venimos a aquí hemos venido a muchos funerales funerales en los olivos miren aquí hoy están enterrando a una persona de color en el cepo miren el templo de los olivos y el hombre aquí hay una unidad de residencial que siempre he admirado las casas bonitantes esa es un contraste aquí los olivos y unas casas paso ancho todo lo que es la avenida paso ancho es la calle 13 ya es el centro y hacia abajo hasta ojo hasta el sur de Cali hasta unicentro hasta ahí va el jardín vamos a atraviesar esta zona de las avenidas más conocidas la llamamos paso ancho un abrazo para todos por acá vean